El avión presidencial TP-01 José María Morelos y Pavón despegó a las 11 de la mañana horas desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, con destino a San Bernardino, California, adiós, paquero, el Boeing 787-8 Dreamliner, que fue utilizado por el expresidente Enrique Peña Nieto por dos años diez meses para sus viajes, comenzó su rodaje cerca de las 10 y 40 de la mañana horas desde el que fuera el hangar presidencial. Sin ninguna ceremonia por parte de alguna autoridad federal o personal de las instalaciones, el avión continuó su rodaje hasta la pista 5 derecha del aeropuerto capitalino con destino a San Bernardino. Así fue la salida del avión presidencial hacia California. Video, Gobierno de México, vía YouTube ¿Por qué llegará a California? El TP-01 llegará al aeropuerto de logística del sur de California conocido como Victorville, en donde de acuerdo con el fabricante, es el lugar más idóneo para darle servicio y preservar la aeronave. Cabe mencionar que dicho avión se pondrá a la venta mediante un esquema transparente, dijeron la víspera autoridades federales. De acuerdo con imágenes proporcionadas por el gobierno federal, la tripulación estuvo confirmada por tres pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana. Lee también, quienes han viajado en el avión presidencial que todos los mexicanos pagamos. El avión presidencial pasará a llamarse sencillamente TP-01. Foto, no Timex, ¿por qué quieren venderlo? La compra del avión presidencial fue anunciada durante la administración del expresidente Felipe Calderón, con un costo de 7.500 millones de pesos, el cual realizó 214 operaciones y recorrió más de 600.000 kilómetros. Desde su aterrizaje por primera vez en México en 2016, después de las 11 de la mañana horas, el avión presidencial Boeing 787 José María Morelos y Pavón dejó territorio nacional hacia California, Estados Unidos, para su venta. La presidencia de México transmitió en vivo la salida de 57 metros de longitud y una capacidad máxima de 80 pasajeros, que se utilizó para transportar al titular del Poder Ejecutivo Federal desde el 3 de febrero de 2016. Así luce el interior del avión presidencial. Foto, no Timex, en su cuenta de Twitter, arroba Gobernums, invitó a los ciudadanos a ver el acontecimiento, se va, se va y se fue a California. Despide al avión presidencial en vivo. Con la imagen reciente de la canciller federal alemana volando a la cumbre del G-20 en un avión de línea, la prensa alemana destacó que el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prescindirá del yeto oficial para volar siempre en aviones comerciales y lo pondrá a la venta. We Champion Foto, no Timex, la prensa alemana aplaude la decisión de AMLO la versión en línea del semanario alemán Der Spiegel apuntó que, el presidente, López Obrador, pone a la venta el yeto con un valor de 192 millones de euros, la noticia también fue recogida por canales privados de televisión y por la televisión de derecho público. El avión fue utilizado por última vez por el ahora expresidente Enrique Peña Nieto, precisamente para volar al G-20 en Buenos Aires la semana pasada. Así lucen las zonas de descanso del avión presidencial. Foto, no Timex, Spiegel destacó que López Obrador promete un cambio, profundo y radical, para el país. En la misma línea lo titula el primer canal de televisión de derecho público de Alemania ARD, y ambos medios hicieron referencia al discurso de toma de posesión de López Obrador. El periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ, el principal conservador de derecha, destacó que la elección de López Obrador abre una oportunidad para luchar contra, la mafia del poder, y señaló que el nuevo gobierno tiene el reto de terminar con la ola de violencia y corrupción que afecta al país latinoamericano. Así los acabados de lujo de los baños del avión presidencial. Foto, no Timex, el diario alemán ve la crisis migratoria en la frontera mexicano-estadounidense una oportunidad de trabajar en un plan común que potencie el desarrollo económico en Centroamérica. El principal periódico alemán de centro-izquierda, el Suddeuse Zeitung, informó que el nuevo presidente de México anunció que luchará contra la impunidad y la corrupción. En su discurso de toma de posesión, para la que se reunieron 150.000 personas en la Plaza Central de México, el Zócalo, el político de izquierda anunció además de reformas en el ámbito social y educativo, medidas contra la pobreza, indicó, lee también, avión presidencial saldrá de México para ser vendido. Jesús Ramírez el avión costó casi 3.000 millones de pesos, siendo el más caro del mundo entre mandatarios extranjeros. Foto, no Timex, el Suddeuse Zeitung escribió asimismo en su artículo que López Obrador aseguró, un esclarecimiento sin concesiones del caso de hace cuatro años, la desaparición de 43 estudiantes de la educación de Ayotzinapa, quienes fueron entregados por las autoridades y la policía a una banda de narcotraficantes, el diario Neues de Uslan, del oriente alemán políticamente. Situado a la izquierda, puso el énfasis en el hecho que López Obrador quiere gobernar, de forma humilde, y narra que el nuevo presidente, quiere darle la vuelta a fondo a México, para poner en contexto a los lectores alemanes, señaló que México es la segunda economía más grande de Latinoamérica después de Brasil. Además del avión presidencial, toda la flotilla de la presidencia estará a la venta. Foto, no Timex, asterisco con información de Notimex. Podría interesarte. AMLO ya tiene cliente para el avión presidencial, los presidentes de otros países vuelan en aviones comerciales. Pásele güerito, ya hay otra empresa interesada en los aviones del gobierno. AMLO ya tiene cliente para el avión.